La nube de Oort es una nube de forma esférica con objetos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, es decir, en los límites del sistema solar, casi a un año luz del Sol. La forma esférica de esta nube se debe a la acción gravitacional que ejerce el Sol sobre todos estos cuerpos. Esta nube presenta dos regiones, por un lado se encuentra la nube de Oort exterior con una forma esférica, mientras que por otro también se encuentra la nube de Oort interior, también conocida como la nube de Hills. En este caso con forma de disco. Las estructuras que se encuentran en esta nube se componen de hielo, metano o amoníaco principalmente. Se cree que en la actualidad esta nube se encuentra en etapa de formación.